José Antonio Nielfa, la Ochoa, es enorme placer tenerte en mi canal. La alegría es mía de volverte a ver y de verte tan estupendo. Muchas gracias, tú sí que estás estupendo, tú estás fenomenal. Bueno, se hace lo que se puede. Además siempre has cautivado al plató, por tu alegría, tu superir, tu proximidad, como era tu paz, siempre próximo. Hay que ser próximo, siempre hay que ser alegre para estar eternamente joven. La alegría es muy importante para vivir. Tú naciste en las calles de San Francisco, en las millas calles históricas. En la calle San Francisco de Bilbao, que fue una calle mítica y donde en una época, una calle muy alegre sobre todo. ¿Cómo la recuerdas? Y con mucha marja, con una nostalgia increíble, porque claro, toda esa zona cambia muchísimo. Y entonces, yo digo siempre que era el sitio adecuado para nacer un artista, porque al lado estaba la palanca, lleno de bares, de cabarets, de orquestas. Y yo como tuve tan cerca aquello, al tener información con gente de ese tipo, me fue más fácil. ¿Jugabas de niño? Al fútbol, sí. ¿Y con juguetes? Muy poco. No me ha dado tiempo, porque mis padres tenían bar y a mí ya, con 6, 7 años, me ponían una banqueta que no llegaba a la barra y servía el vinito aquel en el vaso aquel de chiquiteros, que abultaba más que yo. Yo tuve muy poco tiempo para jugar, pero cuando jugaba, pues jugaba al fútbol, me pegaba con los chavales del barrio, o sea que, vamos, que era un niño normal, con juegos de niño. Bueno, yo debo decir que a José Antonio Niel a la Ochoa me la presentó un buen compañero de Radio Nacional de España, Alfonso Amézaga, que de su vida no sé qué será desde aquel día, como dice Rafael. Sí, pues él está maravillosamente bien, viven por Cádiz, su señora y él, vivieron una temporada muy larga en Segovia también, y están fenomenal. Normalmente en las fiestas de Bilbao suelen venir y les veo mucho. ¿Qué bilbaíno era Alfonso? Bueno, de allí, de San Francisco, de San Adrián. Su padre trabajaba en el aeropuerto de Bilbao y hacía tertulias con mi tío en el bar, que era rejoneador, con Guillermo Gorostiza, bala roja, con Martín Agüero, el mejor torero de Euskadi de todos los tiempos, y con Yadito, que era un torero de la época, que era más fino y que no llegó a figura, que era de Indaucho de allí, de Bilbao. Y tenía todos los días una tertulia en el bar de mi familia. Bueno, yo debo decir que cuando iba a Bilbao me gustaba mucho ir por tu casa, porque era un establecimiento amable. Era muy quitapenas. Ahogaba las penas, los que iban por el alcohol, y era muy próximo a los clientes. Y luego tú hacías unas adaptaciones desbordantes de alegría y de profesionalidad. No sé cómo hay que ser, hay que atender y dar el calor humano al cliente, porque de eso vivimos y es lo que hay. Por eso ahora ya no, son más impersonales los locales, hay más frialdad. Falta esa figura que lleve, que esté todo el rato ahí, que lo atienda y que le dé cariño al cliente. Y tu ausencia se nota en Bilbao. No, pues yo estoy por Bilbao. Voy mucho a Madrid, a Buenos Aires, que tengo casa, pero la mayoría de mi vida transcurre en Bilbao. En Bilbao. ¿Qué tiene Bilbao que embruja? Pues Bilbao, yo no podría vivir sin Bilbao. Yo no podría vivir. Fíjate que conozco medio mundo, y hace poco estaba en Perú, en Brasil, en montones de países, ¿no? Pero yo sin Bilbao, Bilbao es mi referencia, es mi vida, bueno, pero igual porque soy de allí, ¿no? Hay un calor humano y una gente tan próxima que es difícil de que te olvides y que te vayas a otro sitio. Además, tú viste, es una etapa que estaba muy vinculado al Atleti de Bilbao. Yo siempre. Y siempre en los viejos marcadores del estadio de San Romés, hablabas con entusiasmo del Atleti. Eso es muy grande. Yo con los viejos marcadores iba con la entrada de niño, me subía la columna, que me costaba tres pesetas, antes de que me llevarían ya. Al lado del bar de mi familia había una carpintería, y en la carpintería había un palomar que estaba pintado del Atleti, tenía palomas mensajeras. Había un señor que vendía lotería, que iba por esas palomas todos los domingos, iba a Salmamés y a Garellano, que estaba el Indaucho en segunda, y cuando marcaba el Atleti o el Indaucho en gol, soltaba la paloma y así conocía a los enfermos de Tegur Culeos y de Santa Marina, que ganaba el Atleti o que perdía, porque dependía del color, era gol del Atleti o del equipo contrario. Tú eres muy humano. Bueno. Establemente humano. Es que yo creo que hay que ser humano. Yo tengo un recuerdo formidable de la Ochoa y lo voy a contar aquí. Yo dirigía un programa de variedades en la desaparecida localia, Prisa. Acabó con localia, con todas sus emisoras, y en una ocasión tenía apalabrada con Maritrini, buena amiga, que Dios la tenga en la gloria. Sí, maravillosa persona. Y me dice, no tengo una afonía profunda y no puedo venir. Y llamé a José Antonio, digo, ¿puedes venir a cantar en los estudios de localia? Y me dice, sí, faltaría más. ¿A qué hora tengo que estar allí? Viniste antes de la hora, con una furoneta, con todo tu equipo. Con las bailarinas. Con las bailarinas. Lo que disfrutamos. Y cantaste, cantaste, sí, muy bien. Y aquel programa nos valió, en la franja horaria, para estar encima de las emisoras oficiales, ETB1 y ETB2. Y también nos sirvió para que los caries nos tuvieran en cuenta para la siguiente temporada. Eso no lo sabías. No, pues para mí es una gran alegría y un placer que a través de aquel programa se consiguieran esos éxitos. La verdad que sí. Ya, fue fantástica tu atracción, brillante. Yo cuando vi a este hombre se cambié tres veces de vestuario. Este es un profesional. Claro. Solamente lo hacía Lola Flores y Antonio Vargas Heredia, un amigo mío que trabajaba en El Molino, de Barcelona. Antonio Vargas, íntimo amigo mío. El que cantaba por Rafael. Por Rafael. Y tenía una versión muy bonita. De Noche de Fallas y luego era, yo ya sabes que me fui con 17 años a Barcelona, yo viví en Barcelona y yo era un asiduo del Molino, del Gran Johnson, de Escamillo, de todo, de La Maña. Merche Mar. Merche Mar, la PD. Buena vida mía. Yo conocía a todos y Antonio Vargas, por supuesto. Pero Antonio Vargas, antes de El Molino, venía con el teatro argentino. El teatro aquel de variedades que recorría todo el país, en las fiestas, y yo ya le conocí allí. El Molino, histórico Molino. Que sigue, ¿eh? Sigue. Sigue, sigue. Me contaba Antonio, antes de fallecer, que lo habían querido cerrar. Sí, lo cerraron una temporada y lo volvieron a abrir. Porque ya sabes que los catalanes para esas cosas es como ir al Molino, es una tradición de ellos y a través del ayuntamiento y eso lo abrieron otra vez. Y cuando vas a Madrid, ¿vas en alguna ocasión a Chueca? Vivo al lado. ¿Vives al lado de Madrid? Claro. Vivo en Chueca. Por Dios, en Chueca. En Chueca. Qué bien. Una maravilla. Tienes una vida plena, intensa, que causa envidia. Pues yo creo que es lo que te rejuvenece y lo que te hace feliz eso, ir y vertirte y mezclarte con la gente joven. Pero luego tuviste un hecho fundamental en la vida. Hoy era muy fácil salir del armario, es sencillo, pero en tu época no, porque había que atenerse a las consecuencias políticas de entonces. Y tú cantaste a la libertad, libérate, libérate. Qué bonita canción. Fue un símbolo, la siguieron cientos, cientos y cientos de personas. Sí, fue terrible. Libérate fue un euno de libertad para la gente que no lo tenía muy claro. Fue una invitación al salir a la calle y al decir, bueno, soy así, me voy a mostrar tal y como soy y voy a ser feliz, que era de lo que se trataba. Además la letra es, en las calles hay pintadas y están de moda hoy en día, negras, verdes, coloradas, pidiendo la algarabía. Y hoy mismo y tú he visto una, que me llegó al corazón, de verdad como ninguna y llenita de razón. Libérate, libérate. Ser mariquita no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que un mal rayo le parta al que no quiera tragar. Ay, libérate, libérate. No vivas más oprimido, busca tu felicidad. Que aunque alguno nos critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Pues Antonio, enorme, grande, la Ochoa, grande. Tienes muchas canciones además, muy bonitas. Tengo 18 discos grabados. Anoche estuve hasta las 3 de la mañana escuchando tus canciones. Bueno, es que no grabo lo que me gusta, cantar. A mí me gusta cantar los boleros, la copla, eso me encanta, desde niño. Y además, que porque yo sería un gran cantador si llegaba a haber nacido en Andalucía, pero como no fue el caso, aquí costaba más. Algo que me emociona es que encima eres un gran admirador e intérprete de Luis Mariano. Me encanta. Que nació precisamente cerca de nuestro plató, en la calle Aduana. ¿Aquí cerquita? Cerca, a 5 minutos. Bueno, ya sabes que tenemos una asociación de artistas de Bilbao, que vamos todos los años por su cumpleaños, llevamos un ramo de flores al cementerio y luego hacemos una comida grandiosa en el mesón que hay a lo del cementerio. Y están allí Amaya Uranga, Pedro Lea, Nacho de Felipe, intelectuales, como gente que ha desaparecido, como Juan Carlos Ceguillor, y bueno, en fin, este, Achaga, es un montón de gente que le, vamos, que le reivindicamos y lo llevamos en el alma. A Luis Mariano. Y le llevamos dos ramos de flores. Uno al monolito que tiene, que hemos estado precisamente hace un ratito allí viéndole, y luego otro al cementerio. ¿Qué bonito? ¿Recordaste en cine de barrio a Luis Mariano? Sí, fui a recordarle con un cantante de aquí. Con Ángel Pazos, buen amigo. Y el pianista de Donor. Estuvimos ahora siete meses. Sí, te vi con mucho interés porque lo habían anunciado y digo, esto no lo pierdo. Además, estuviste brillantísimo. Bueno, yo aporto todo lo que sé y lo que creo que es verdad. Y la realidad de la época, que esto sí que es un referente para todos los artistas. Y aparte, en Euskadi, que en esa época solo había pelotaris y leñadores. O sea, un artista era difícil de que saliera de aquí. O sea, que para nosotros era Luis Mariano lo más. Y esa voz, y luego tan reconocido en el mundo, y en París sobre todo, con sus operetas. Para mí ha sido siempre... Me decía una ranchale de Fuentarraría. Si Luis Mariano hubiera seguido con Carmen Sevilla, no había fallecido, no había muerto. ¿Puede ser verdad? Pues sí, como Rafael y Natalia Figueroa, como Alaska con su marido ahora. Pues son parejas que, en fin, tienen sus códigos. Como Fernando Rey y Manuel Carra. Claro, son los códigos... O Francisco Raval, tienen un código de respeto. Pero cada uno hace lo que quieren. No se piden cuentas, pero tienen el amor que se necesita, la compañía, la comprensión. Y Carmen Sevilla hubiese sido... Vamos, porque fue una fracasada en el amor. Lo mismo con Algueró, que era un hombre muy jeriego, como con Putiel, con los dos. O sea, yo creo que Luis Mariano le hubiese dado una felicidad distinta, pero seguramente muy importante para ella. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Luis Mariano? Uy, me gustan todos. A mí, por ejemplo, en la época de la dictadura, cuando cantaba Maitechu, se me ponía la carne de gallina. ¿Cómo la cantaste tú, Maitechu? Yo la canto muy mal, porque no es mi estilo. También el cantor de México... Haznos un regalo, por favor, Jorge Antonio. Yo, por otros canales, en esta tierra mexicana... Es que yo no soy muy de ese tipo de canciones. Yo soy más coplero, más de boleros, más de... Pero, en fin... Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te olvidaré... Las puedo cantar, pero no lo siento en edes. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, cantar... Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía. Y los almendros lloraban, y los almendros lloraban por ver mi niña nacida. Qué bonita está mi niña, qué bonita como duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita está mi niña, qué bonita como duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Gracias. 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 Gracias.